Yo me levanté esta mañana, yo lo que hago es que doy mi conchaíta por la mañana, me levanto a las 5 y media de la mañana concha, y siempre se acumula una fundita de basura en mi casa, yo siempre la saco, yo la saqué y me la llevé, y cuando yo venía, la tiré en realidad, claro, hay que ser honesto, entonces, nada, me echaron mano y me agarraron ahí mismo, que nunca había sucedido, primera vez que sucede, el camión pasa por allá por mi casa Interdiario, el único problema es que alguna vez, yo salgo temprano para la calle, entonces cuando el camión pasa a veces yo no estoy, por eso yo había hecho eso, pero yo le pido a toda la ciudadanía de mi sector, que por favor que saquen la basura cuando el camión salga, porque eso no afecta a todos. Es la primera vez que tiró una fundita, y el comando me detuvo, y yo me devuelvo y a buscarla, pero ellos me dijeron, no, está preso, no hay problema, yo me detení, fue la primera vez que tiró una fundita, le decido a la gente que siempre recogen la basura porque el camión está pasando, siempre pasa todo lo que el camión, pero no tiran basura que sea malo, miren lo que me pasó a mí por estar ahí, de charlatán, no hagan eso a nadie. Gracias.